La última llamada para Host May. ¿A qué esperáis? ¡Trayecto Howard, Host May! ¡Venidlo que no, pero decididlo de una vez! ¡Vamos! Bueno. Eso es. ¡Chicos, soltadme! ¡Astuto, Harry! Pero no lo suficiente. Además, sabemos un camino mejor. Por favor, quiero ir a Host May. Lo sabemos. No te alteres. Te ayudaremos. Tenemos la solución. Si te tranquilizas. Oh, pobre. ¡Soltadme! Por favor, chicos, no. Venga, Harry. Únete a los mayores. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué mierda es esto? Mierda lo llama. Esa mierda es el secreto de nuestro éxito. Es una pena desprenderse de él, pero creemos que lo necesitas más que nosotros. George, adelante. Juro solemnemente que esto es una travesura. Los señores Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta les presentan el mapa del merodeador. Les debemos mucho. Un segundo. Esto es Hogwarts. Y eso... No. Ese es quien... Dumbledore. En su estudio. Paseando. Como siempre. ¿Queréis decir que este mapa muestra... A todos. ¿A todos? A todos. ¿Dónde están? Lo que hacen. Cal instante. De cada día. Es genial. ¿De dónde he salido? Del despacho de Filch, evidentemente. En primero. Escucha, hay siete pasadizos para salir del castillo. Nosotros te recomendamos este. El de la bruja tuerta. Lleva hasta la bodega de Honidus. Pero corre. Filch va hacia ahí. Ah, y no lo olvides. Cuando termines, dale un golpecito y di... Travesura realizada. Si no, cualquiera podría leerlo.